Si está en Mundo Drama, ¡es buenísimo! Pero tú, hija, tú puedes, tú puedes mejorarla aún más. Pero nada es como debería ser. ¡No! ¡No! ¡Elis! ¡No! ¡Marisa! ¡Elis! Él está muerto, Elis. La felicidad de unos. Pero acabas de llegar y pronto te irás de nuevo. Es el sufrimiento de otros. Tú fuiste quien mató al hijo del congresista, ¿verdad? Vas a pagar por todo. Disfrútalo mientras puedas, Elis. Porque todo esto será mío. Te quitaré todo lo que es importante para ti. La Ley de la Venganza Jesse, avísame en cuanto sepas algo, ¿sí? Yo estaré buscando evidencia. Si se abre el caso, estaremos cerca del sospechoso. Gracias, Larry. Jesse, no te expongas, Reina es astuta, un rival difícil. No será fácil descifrar su coartada. Por favor, necesito que me mantengas al tanto. ¿Lisa? Felicidades, Braille. Salud. Gracias. ¿Estás bien? Te ves algo triste. ¿Estás nervioso? ¿Por el trabajo? No, no es eso. Pero sentí angustia al darme cuenta de que aún no supero lo de Ethan. De repente lo extrañé. Jesse también está angustiada. Ya saben, ustedes se necesitan el uno al otro. ¿Y cómo? Si no hemos hablado. Hola. ¿Puedo unirme? No hay más lugar. Estoy esperando a mi amiga. Y mi esposa me dejará si se entera. No exageres. Estoy aquí por la silla. Oh, sí, sí. Claro. Braille, ¿podemos dejar atrás todo lo que pasó? Cuéntame, ¿cómo estás? Está bien. Espera el momento para hablar. Bueno, la comunicación es la clave en toda pareja. La cuestión es si a ella le interesa hablar contigo. ¿Sabes, Rain? Quiero... que este solo sea un tema de Jesse y mío. No quiero... compartirlo con personas. Verás, con personas... que no son... cercanas. Braille, ¿acaso fue por lo que sucedió entre nosotros dos? Estuve contigo. Ella enloqueció y te dejó. ¿Acaso no lo recuerdas? Sí, y agradecí que así fuera. ¿Qué más quieres de mí? Escucha, Braille. Sé que quieres arreglarte con Jesse. Y está... está... bien. Pero yo también necesito arreglarlo. Yo también quiero que tú estés bien. Lo creas o no. Quiero que ambos estén bien. Porque ustedes merecen un final feliz, Braille. Ojalá que este... conflicto se termine muy pronto. Pero ella debería tragarse su orgullo, su rencor y resentimiento ahora. Esto no se arregla de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿sabes? Lleva tiempo. No se impone. Sí, pero han pasado semanas. Incluso meses. ¿Por qué lo hace tan difícil? ¿Por qué te tortura? ¿Está ocupada con otros temas? ¿Estás? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué? Braille está con Rain. ¿En dónde están? ¿Estás seguro de que el niño está ahí? ¿Qué tal si escapa otra vez? Amado, relájate. El niño se siente como en su casa. No va a irse. Aquí está. Señor Amado, quiero agradecerle todo lo que ha hecho. Quiero darle un obsequio por ser mi ángel guardián. Es precioso. Qué hermoso. ¿Dibujaste todo esto? Eres bueno, ¿eh? Oye, un momento. Eso es injusto. Porque él tiene uno. ¿Y el mío dónde está? Tienes que esperar. También tendrás uno. ¿Lo prometes? Claro. ¿Me pueden esperar aquí un momento? Les tengo una sorpresa. Ah, se me escapó. ¿Qué es, señor Amado? No puedo decirlo. Es una sorpresa. Hay que esperar, ¿sí? Quédense aquí. Ten cuidado. Me pregunto cuál será la sorpresa del señor Amado. Por algo le dicen sorpresa. Hay que esperar. ¿Te gustará? Un martini para el camino por los viejos tiempos. Estoy bien, Rain. Me estoy cuidando por el trabajo. ¡Vaya! ¡Felicidades, Doc! ¡A celebrar! ¿Quieres que te envíe una orden de restricción para mantenerme alejada? Da igual. ¿Cómo culparte? Si al final todo esto fue mi culpa. Fui una buscona, una zorra, una víbora. Yo arruiné todo esto. Lo arruiné. Rain, lo que pasó fue por nuestra culpa. Y lo admito. No, solo que ahora debemos enfrentar las consecuencias. Es así. Será mejor evitarnos y alejarnos. Entonces, ¿este es el final? No quiero esto. Y por más que duela, yo solo me iré. Por tu paz y felicidad. Brail, perdón. Perdóname por arruinar tu vida. Y gracias por sanarme otra vez. Por un instante. Ya los descubrí una vez. Y aún así se siguen viendo. En cuanto a ti, aún sientes vergüenza, ¿no? Veo que no encuentras tu lugar. Jessie, Rain ya se iba. ¿Quieres reconciliarte? ¿Qué es esto? Él dice la verdad, Jessie. Pero aún así lo juzgas. Brail, ¿en verdad quieres estar con esta mujer? ¿Qué haces? Hay cosas que tu amante no te ha dicho. Muchas cosas que desconoces. Demasiados secretos. Muchas cosas que ha hecho. Y lo que es peor, mintió sobre su identidad. ¿Qué es el secreto? Jessie, ¿acaso no te cansas de fantasear con todas las cosas? Jamás hago esto por mi hijo. Aguarda, Jessie. ¿Qué tiene que ver, Ethan? Parece ser que Rain probó cuartadas poco confiables a la policía. Con muchas inconsistencias. Aquí lo tengo. Sus padres estaban enterrados en Cebu, pero en verdad están aquí. Por Dios, Jessie, eso no significa nada. Yo pedí trasladarlos para visitarlos con mayor frecuencia. ¿Y qué hay con esto de que eres la dueña de la escuela de Ethan? Dime, Rain. ¿Tampoco significa nada? ¿La escuela de Ethan? Brail, lee esto. Estuvo en el consejo cinco años. Tomó el control una vez que murieron sus padres. Y mientras buscábamos a Ethan de forma desesperada, esta maldita nos ocultaba que era la dueña de la escuela. ¿Eres la dueña de la escuela de Ethan? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultarlo? Puedo explicártelo. Rain, ¿por qué nos ocultaste que eras la dueña de la escuela de Ethan? ¿Por qué no hablaste? No te lo dije antes. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con esta investigación. ¿Nada? Es información importante. Puedes estar implicada. Convertirte en sospechosa. Confía en ti. ¿Por qué ocultarlo? Mentirosa. Un poco más y podrás cavar tu propia fosa. Revelaré hasta tus más oscuros secretos. Por más que intentes desenterrar a toda Filipinas, no encontrarás nada en mi contra. Yo soy inocente y puedo probarlo. Rain, eres la única que cree sus propias mentiras. Braille ya no confía en ti. ¿Y sabes qué? Pronto va a desecharte como la basura que eres. ¿A dónde vas? Solo una idiota no se defiende. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, señor, esas mujeres van a matarse. ¿Cómo? Ven a ayudarnos. ¿Qué es tu merecimiento? ¿Qué hiciste? Amigos de Mundo Drama, Don José, para recordarles que se tienen que inscribir, darle like, la campanita, compartir. Necesitamos que hagan todo eso. Ustedes nos quieren, nosotros lo queremos. No fue mi culpa, no fue mi culpa. Ella empezó, ella fue. Braille, Braille, ella me apuñaló. Me atacó porque no pudo aceptar que no le creíste nada. Eres una mentirosa. Fue un accidente, ella misma se lastimó, Braille. No me importa si decides creer o no en lo que te digo. Es tu elección. Al menos pude probar que solo hace daño y miente. Jessie está herida. No podemos irnos. Podrá sobrevivir incluso sin ti. Ella sabe cómo actuar. ¿No ves que es una gran actriz? Jessie, soy médico. Es parte de mi profesión. No puedes detenerme. Bien, pero no lo olvides. Eres padre. También debes responder por Ethan. Y esta mujer a quien ayudas no es más que la sospechosa de la muerte de Ethan. ¿Quién sabrás lo que estás haciendo? ¡Jessie! ¡Jessie! ¡Stink! ¡Oh, no le cuentes de la sorpresa! Es un secreto. Está bien. Compraré algo para la cena. Adiós. Señor, no nos queda de ese color. Está bien. Puede ser cualquiera. Necesito uno grande y uno pequeño. De acuerdo. Bien. Esperaré afuera. Oye, Amado. ¿Qué estás haciendo? Vaya. Te ves radiante. Oh, hola, señor. Este lugar se ve muy bien. Es relajante. Y usted, ¿qué está haciendo? ¿Me extrañaba? No es eso. Yo no descansaría hasta atrapar a necios bandidos como tú. Vaya, hombre. Si soy un chico bueno, ya lo he probado, ¿recuerda? Daré un par de vueltas. Está bien. Señor, aquí está lo que buscaba. Bien, gracias. Eso es todo. De nada. Muchas gracias. Adiós. Continúo. ¡Hablemos, Jesse! ¡Espera! ¿Cómo hacerlo si te pones del lado de quien planeó todo esto? No estoy de su lado, Jesse. Está herida. No. Es la dueña de la escuela de Ethan Brille. Claro que no hablará. No lo hará, a menos que la enfrentes. Brille, anda. Cuéntanos. No tuve que ver con lo que le sucedió a Ethan. No lo estoy. Y suponiendo eso, ¿cómo es posible que los guardias o el director no lo notaran? ¿Qué tal si les pagaste? Brille, ¿no ves lo desesperada que está tu esposa? ¿Qué pruebas tiene? Siempre me estás acusando de todo. Es cuestión de tiempo. Juntaré las pruebas que tengo en tu contra. Prepara una coartada razonable, por cierto. ¿Y nosotros? ¿Nuestro reencuentro? Aún no lo sé, Brille. Por ahora, lo único que me importa es investigar el caso de Ethan. ¿Quieres más piel de pavo? Voy. ¿Por qué no le das al niño? Anda. Pero ¿por qué? Es mi favorita. Pero tú eres mayor. Dale al niño. Anda. Está bien, señor amado. Ya tengo la que me dio. ¿Y cuándo podré ver la sorpresa? Qué niño. Tal vez mañana. Te la daré cuando lleguemos al lugar. ¿Qué lugar? Es una sorpresa. Mañana te enseñaré. Te aseguro que te encantará. Oye. ¿A dónde vas? ¿Quién quiere cosquillas? Ven acá. Ya verás. Te enseñaré. ¿Quieres hacerme a mí? ¿Quieres más? Ahora verás. Cuidado. Podría darle un ataque de nuevo. Oh, tienes un aliado. Por cierto, ¿por qué no nos dices a dónde vamos, amado? Anda. Muy bien. Iremos a un hermoso lugar con piscina. Una piscina muy bonita. Seguro les gustará. ¿Qué opinas, eh? ¿Iremos a nadar? ¡Claro! ¡Sí! Ahora siéntate. No vendrás si no terminas con tu plato. Anda. Yo voy, ¿cierto? Por supuesto. Termina con eso. Aquí tienes. Oye, Jessy. Creo que deberían unirse con Braille para avanzar en el caso de Ethan. No me voy a oponer si decide ayudar, pero llevará tiempo volver a ser dos. Si aún queda amor, sabrá esperar. Es verdad. Seguro intentará reconquistarte. No será fácil, pero podría lograrlo. Pero ¿cómo será posible lograrlo con Rain dando vueltas? Está tan desesperada. Creyó que ya habíamos terminado. Mejor olvidemos a esa víbora por ahora y esperemos que Braille se esfuerce y que no se canse de esperar el tiempo que sea necesario. Verás, Jessy, deberías relajarte. Aliviar el estrés. ¿Quieres dar una vuelta? Si no tienes ganas de conducir, puedo hacerlo yo. Bien, tú conduces. Bien. Te aliviará, ya verás. ¿Y bien? Es lindo, ¿no? Oh, es muy bonito. Oh, sí. Y este es el mío. Tenemos el mismo. Lo estrenaremos mañana. ¿Qué te parece? ¿Por qué estás triste? Es que me acordé de mi mami. Solía empacar mis cosas antes de salir a alguna parte. ¿La extrañas? Estoy seguro de que ella también. Extraña amasarte. Extraña hablarte. De algún modo, ella también está cuidándote. Por eso debes rezar para poder hablarle. Reza y así, ella podrá escuchar todo lo que tengas que decirle. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Y eso? Así nos deseamos te amo con mami. Y también con papi. Y es lo que siento por usted. Porque es mi padre en este momento. Verás, yo... También... Eres... Como mi hijo, ¿sabes? Por suerte, es una herida menor. Procura no estirarte. La herida podría abrirse. Ten cuidado. ¿Está bien? Gracias, Doc. Gracias, Doc. ¿Ya estás bien? Con permiso. Braille, espera. Antes de que te vayas, quería disculparme por lo de la escuela. Debí haberte contado que estaba involucrada en la escuela de Ethan. Es solo que nunca creí que serviría para la investigación. Y luego Jessie se empecinó tanto con que podía ser la segunda sospechosa que me asusté porque sabía que haría todo lo posible para relacionarme con la desaparición de Ethan. Podría haber sido útil. Podría haber ayudado a salvar a nuestra vida. Quizás estaría con nosotros ahora, pero lo omitiste porque eres egoísta. creí que eras honesta. Braille, lo siento. Lo siento. No volveré a molestarte. De ahora en adelante voy a dejarte en paz. Lo siento. Con cuidado. ¡Oops! ¡Sin espiar! Así. Más despacio. Ya casi llegamos. ¡Eso es! Mira, te gusta, ¿no? ¡Guau! Miren ahí. El tobogán es inmenso. ¡Qué grande! Ve echar un vistazo, anda. ¡Ve! Se siente bien aquí, pero ¿puedo probar el tobogán? Puedes probar lo que quieras. ¿Ah? Pero, eh... Conserva esto siempre. Sé que eres un buen nadador, pero es por tu seguridad, ¿sí? Claro que sí. Mira esa inmensa piscina. ¿No? Podrás nadar todo el día. ¡Sí! Podemos hacer carreras, boy. O jugar a la pelota. Oye, ¿acaso estás retándome? Mira que soy muy bueno en esto, ¿eh? Bien, buscaré un sitio para los tres. Dame eso. De acuerdo. Cuídalo, ¿sí? Así tienes. No se alejen demasiado. De acuerdo. Oye, ¿a dónde vas? Cuidado, podrían respalar. Oye, espera. ¿A dónde vas? Te dije que lo cuidaras. ¡Ven acá! ¡Dobres míos! ¡Cuídalo, boy! ¡Ja, ja, ja! Jesse. Oye, Jesse. Oye, el objetivo de este paseo es que te diviertas, que estés contenta. Pero no vas a poder hacerlo si te la pasas pensando en esa mujer y en tu esposo. Pero Lisa... Jesse, ya se lo advertiste a Braille, ¿verdad? Sigues preocupada aún después de engañarte. Está en él creerte o no. Tú ya hiciste suficiente. Continúa. ¿Cómo encontraste este sitio? Entregaban folletos en la escuela de Candy de este resort, ya sabes. A decir verdad, quería venir aquí, pero... ya conoces a Candy. Es como su padre. Le temía el agua. ¿Sabes qué? Si Ethan estuviera aquí, estoy segura de que le agradaría. Por los toboganes. Seguro que sí. Es lo más parecido... que conozco a un delfín. No estés triste, Jesse. Seguro que Ethan desearía verte feliz, donde sea que esté. Entonces, ¿vamos? Mira qué lindo clima, andando. Oye, Ethan. Hace un rato estabas retándome con la pelota. ¿Quieres jugar ahora? Oh, sí, voy. Me encantaría. Eh, esa es la pequeña. ¿Qué tal aquella? ¿Esa? Claro. Señor, señor. ¿Me prestaría su pelota un momento, por favor? Es para el niño. Vamos. Dale las gracias. Gracias, señor. Yo la alcanzo. Espera un momento. Yo iré primero, luego vienes tú, y entonces comenzaremos. De acuerdo. ¿Está bien? Quítate esos. Esto es lo que haremos. Yo estaré aquí, y tú allá. Primero iré yo, y luego tú. Bien. ¿Está bien? Veamos, muéstrame lo que tienes. ¿Sí? Eso es. Al menos pude verte sonreír. Ojalá siempre lo hicieras. Oh, ¿vamos de una vez? Lisa, apresúrate. Hace calor. Ya casi, aguarda. Allí va. ¿La atrapas? ¿Sí? Ahí va. Lánzala. Vaya, pero qué meticulosa estás. Claro que sí, Jessie. Debo cuidar mi piel. Este resort se ve bonito. ¿Estás listo? Allá va. Se ve muy... ¿De quién será esto? Déjala donde estaba. Estoy segura de que así la encontrarán fácilmente. ¿Y si acaso no la encuentran? Vamos, Jessie. Es la misma pelota. Estoy segura de que el dueño está aquí. Hay tantas personas en el agua. Es verdad. Te dejaré aquí, curiosa. Déjame ayudarte. Siéntate. Por eso eres mi mejor amiga. Gracias. Eres demasiado lenta. Oh, por Dios, Rain. Espero que no te deje marca. Se ve realmente mal. ¿Acaso también quieres una igual? Es demasiado, Rain. Ya sabes, podrías demandar a Jessie por agresión. No será necesario. ¿Por qué? Creí que querías ver a Jessie en la cárcel. ¿Qué pasa? Obtuve algo mejor a cambio. La compasión de Braille. Y es más de lo que pensé. Aguarda. ¿No le dijiste a Braille que lo dejarías en paz? Dije eso para que no piense que estoy necesitada o que no puedo estar sin él y no se decepcionara. Oh, por Dios. Creí que había terminado, que lo había superado. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Se trata del siguiente nivel? ¿En verdad creíste que renunciaría a él tan fácilmente? Marta, estoy a punto de conseguirlo. Eliminé todo tipo de barrera que había entre él y yo. Ahora, finalmente, podré enfocarme en mi premio. Eres una guillotina. Literal. ¿Acaso quieres que te degolle, Marta? ¿Literalmente? ¡No! ¡Claro que no! ¡Prima! Por ahora, será mejor ocultarme y darles aire. Y así, podré volver cuando sea prudente. Debo contestar. No te alejes, ¿sí? Hola. ¿Oíste eso? No podemos alejarnos. Esperaremos aquí. De acuerdo. ¿Bloqueador? ¡Oye! ¡No te pertenece! No hay nadie. Solo tomé un poco. Además, no quiero tener marcas. ¿Por qué usas bloqueador si tienes la piel morena? ¡Tú también tienes piel morena! ¡Vamos a nadar! ¡Ay, espera que me ponga el bloqueador! ¡Ya voy! ¡Dame un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy! Era la única oportunidad que tenía. Toma. Andando. Ni siquiera pude terminar. Era mi única oportunidad. Hijo, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? ¿Viste? Te lo dije, el agua es helada y fresca. Se siente bien nadar. La última vez que lo hicimos, Ethan vivía. Jesse, sé que siempre piensas en Ethan. Pero vinimos aquí para que te distraigas. Aguarda. Debo ir al baño. Oye, ¿por qué no haces allí? ¿Qué? ¡Me he estado aguantando! ¡Qué vergüenza! Está bien, tú ve y yo me quedo. No creo que sea verdad. Lo es. Decidió evitarme. Ya no me sigue. Ni se acerca tampoco. Eso es bueno. Espero que Jesse pueda abrir su corazón. ¿Ella habló contigo? La última vez que la vi, hablamos del caso de Ethan. También sobre Rain. No lo sé, volvió a obsesionarse con el caso. No tiene nada de malo. Si tiene motivos para seguir con la investigación, ¿por qué no la acompañas? No estaría mal, ¿no? Sabes algo, si Ethan estuviera aquí, esto no habría pasado. Y si pasaba, lo superábamos. ¡Ah! ¿Para cómo실? No, no. No, no. No hay aún. ¡Oye, Boy! ¡Apresúrate! ¡Vamos a la otra piscina! ¡Un momento, Ethan! ¡Intento recuperarme! Oye, iré por algo de agua. Espérame. De acuerdo, Boy. Entonces te oiré a la otra piscina. Oye, ¿dónde está Ethan? Estaba aquí. Cuando salí del agua, ya se había ido. ¿Y a dónde está? Quizás en la otra piscina. ¡Oh, rayos! Te pedí que lo cuidaras. ¡Ethan! 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 Señorita, señorita, ¿ha visto un niño con una camiseta de neopreno azul? Yo... Cabello un poco largo. ¿Es blanca? ¿Lo ha visto por acá? Lo siento, pero no. ¿Estás segura? Oh, sí. No lo he visto. Estoy segura. Está bien. Lo vi. Lo vi. No fue un sueño. Lo vi. Juro que aquí está. ¡Ethan! Te pedí que lo cuidaras. ¿Y qué si se ahoga? ¿Pero qué estás diciendo? Si nada mejor que yo. Estoy hablando en serio. Tienes que calmarte. Los rayos del sol te están haciendo daño en la cabeza. Una palabra más y te golpeo. ¡Ethan! Lo siento. Juro que lo vi. ¿Jessie? ¡Ethan! ¡Jessie! Lisa, ve ahí. Está vivo. Juro que lo vi. Está aquí, en este lugar. Tengo que encontrarnos. ¿De qué estás hablando? ¿Ethan? ¿Qué dices? No es un error, lo sé. Hasta escuché su voz. Él estuvo aquí. Estuvo en la piscina. Era Ethan. Lo sé. No fue un error, Lisa. Por favor, tienes que creerme. ¿Estás segura? ¡Oh, sí! ¡Ethan! Debemos buscarme. Por favor, ayúdame, Lisa. Vamos. ¡Ethan! Señor, señor, este es mi hijo. Ayúdeme a encontrarlo. Por favor. Por favor, avisaría al resto. Está bien, señora. Gracias. Avisaré. Lo vi en la piscina arriba y de pronto desapareció. No tengo idea de dónde puede estar ahora. Se lo ruego, ayúdeme, por favor. Necesito encontrarlo. Jessie. Eres mi mejor amiga y lo sabes. Y voy a creer cada palabra que digas. Pero ¿estás segura de haber visto a Ethan? No, sí, Lisa. Lo conozco. Lo vi con mis propios ojos. Llámalo intuición de madre si quieres, pero estoy segura de haberlo visto. No fue un error, Lisa. Está bien, Jess. Busquemos por separado para encontrarlo cuanto antes. ¿De acuerdo? Sí. Me avísen, sí. Sí. Por supuesto. ¿Dónde puede estar? ¿Idane? ¿Qué quiere? Él es mi hijo. Lo siento, señora. Busco a un niño. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Señorita, señorita. ¿Ha visto a mi hijo? Desapareció. No, señora. No lo he visto. ¿Estás segura? ¿Podría fijarse de nuevo? Aquí hay otra. No, lo siento. No lo he visto. Lo siento, señora. No, señora. Jessie, ¿alguna novedad de Ethan? Aún no. Dios mío. ¿Dónde está? Señora, señora. No podemos encontrarlo. Señora. Juro que estaba en la piscina. ¿Podemos consultarle al resto del personal, por favor? Sí, señora. Ya les he avisado. Está bien, gracias. Jessie, tranquilízate. Están haciendo todo lo posible para encontrarlo. ¿Sí? Tengo miedo, Lisa. ¿Y qué? Si lo pierdo de nuevo. ¿Y si vuelve a suceder? Lisa lo ve allá. Estaba ya. No quiero perderlo otra vez. ¿Y lo encontraste? Quizás anda por ahí. Hay un problema. Jessie está aquí. ¿Qué? ¿Su madre? Sí. Y creo que vio a Ethan. Y ahora lo busca. No puede ser. Debemos encontrar a Ethan. O Jessie lo hará antes. ¡Señor! ¿Qué ocurre, niño? Ay. Lo siento, señor. Está bien. Señorita, señorita, disculpe. ¿Ha visto a este niño? No, señora. Lo siento. ¿Estás segura? Gracias. Señor, disculpe. ¿Ha visto a este niño? No, sí. Hace un momento. Salió del baño. ¿A dónde fue? Por allá. Gracias. ¡Ethan! ¿Estaba en aquí y lo viste? Parece estar perdido. Me pregunto dónde estarán sus padres. Señorita, ¿qué dijo un niño perdido? Sí, por allá. Dios mío. ¡Ethan! Te dije que lo cuidaras. ¡Ethan! Oye, aquí está. Señor amado. ¡Voy! ¡Ethan! 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 ¡Ethan, deprisa! ¡Ethan! 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 ¡Hijo! 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 ¡Ethan! 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 ¿Qué sucede? Debemos apresurarnos. Vamos. ¿Por qué? ¿Ya no iremos a nadar? Deja de hacer tantas preguntas. Vamos. ¿Has visto a un niño de tres blanca con una camiseta de neopreno azul? Disculpe, ¿has visto a un niño? Estaba aquí parado junto a la piscina hace un instante. ¡Es mi hijo! ¡Está perdido! Debo encontrarlo. Necesito ayuda, por favor. ¡Ethan! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ethan! 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 ¡Ethan está aquí! ¡Él estaba aquí! ¡Esta aquí! Estaba aquí hace un instante. Estaba esperando a alguien. Estaba con alguien, Lisa. Y de pronto desapareció. Desapareció y no lo vi más. ¿Pero no viste quién estaba con Ethan? ¿Quién estaba con él? Lisa, necesito saber dónde está. ¡Ethan! 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 ¡Deprisa! ¡Guardia! ¡Ayuda! ¿Dónde están los guardias? Señora. Señor, ha visto a mi hijo. Por favor, avise al resto. Lo vi aquí hace un instante y desapareció. Este es el niño. Que no salga de aquí. Por favor, por favor, verifiquen las salidas. No dejen que se lo lleven. Por favor. Está bien, señora. Vamos a informar al resto. Gracias. Ethan, por favor. ¿Por qué nos vamos ahora, señor amado? ¿Y por qué está tan asustado? Hay un revuelo por aquí. Y no queremos tener problemas, ¿sabes? Es... 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 Es cierto. Hay personas apuñalándose allá afuera. Es aterrador. Pero es que yo pensé que nos quedaríamos aquí el resto del día. Sí, pero... Tranquilo. No estés triste. Seguramente el tío amado lo arreglará. Oh, sí. Así será. ¿Ah? Es una promesa. Quédense aquí. ¿Viste una camiseta de neofreno azul? Tiene estatura. Cabello algo largo. Te es blanca. Roger, ven aquí. ¡Ethan! ¿Estás segura de haber visto a Ethan? Puede que Jessie esté equivocada, pero tú también. Está bien. Cuidado al regresar. Adiós. ¿Qué hay con Ethan? Braille, Jessie vio a Ethan. Están en un resort ahora. Oye, ¿lo vio o pudo acercarse? Vamos, Braille. ¿Qué son esas preguntas? Alégrate ya. Qué negativo estás. Oye, me gustaría que estuviera con vida. Si así fuera. Pero... Es ciencia, ¿no? Debemos cambiarnos. Bien. Ahí vamos. Oiga, ¿por qué tengo que cambiarme? Porque estás todo mojado. No queremos que te enfermes, ¿sabes? Anda, vístete. ¿Qué? Allí. Ese es mi hijo. Allí está. Allí está. Ese es mi hijo. Dios mío. ¿Lo reconoces? Dios mío. Mi hijado Ethan está vivo. Te lo dije. Te dije que estaba aquí. Pero ¿con quién? ¿Quién es ese hombre? Señor. Señor, no hay. Más cámaras en otros ángulos. CCTV para... para ver con quién es más está mi hijo. ¿Más grabaciones? Señor, por favor, ¿puede consultarlo? Pediremos más grabaciones en las que pueda estar su hijo. Es él. Es Ethan. No estoy equivocada. Es Ethan. Estoy convencida. Pero... Pero debemos identificar a esa... persona que lo secuestró ahora. ¿Qué pasa? Anda, ponte esto. ¿Pero por qué un sombrero? Solo hazlo. No preguntes y obedece. Vamos. Camina. El niño de la camiseta. ¡Vamos! Y Ethan, yo no descansaré hasta encontrarte y tenerte a mi lado de nuevo. El niño de la camiseta, sí. El niño de mi alabó.